Todo cinco de mayo, yo canto, yo bailo, recordando el pasado con el triunfo. Cada cinco de mayo, yo canto, yo bailo, celebrando el futuro. ¡Qué glorioso! Yo canto la canción de mi vida, yo canto la canción del amor, yo canto la canción de mi familia, yo canto la canción del Dios. Todo cinco de mayo, yo canto, yo bailo, recordando el pasado con el triunfo. Todo cinco de mayo, yo canto, yo bailo, celebrando el futuro. ¡Qué glorioso! ¡Qué bailes! ¡Qué bailes! ¡Qué bailes! ¡Qué bailes! Gracias por ver el video.